La relación que estoy viviendo siempre ha sido súper romántica. La verdad es que estoy feliz, era algo que andaba buscando y que no se había dado. Creo que el amor te da una oportunidad para conocerte más, crecer como ser humano. Para mí no fue casualidad que llegara a mi vida. Actualmente Paulina Goto es una mujer que se ama plenamente. Sin embargo hay que destacar que no siempre fue así. Y todo debido a que ella sostuvo una relación bastante en... Goto, quien recientemente derrocha amor por su novio el diputado Rodrigo Zaval, estuvo confesando que dicho noviazgo la llevó a dejar de ser ella misma. Y que justamente gracias a esto estuvo aprendiendo una lección de vida. Pues según en sus propias palabras a ella le tocó aprender que para poder compartir con los demás y poder dar amor, primero hay que empezar por uno mismo. Pero ahora parece que la vida le sonríe luego de la lección aprendida. Pues a poco más de tres años del noviazgo con su nuevo amor, Paulina Goto estuvo aceptando unir su vida con la de Rodrigo Zaval. Fue a través de su perfil de Instagram donde la actriz estuvo sorprendiendo a sus más de 5 millones de seguidores, compartiendo un álbum de fotografías en las que justamente captan aquel momento en el que su pareja le pide que sea su esposa. Y aunque hasta hace poco ella declaró que su novio y ella no tenían planes de boda próximos, todo parece indicar que Paulina Goto se va a vestir de blanco más pronto de lo que pensaba. Sin duda alguna la actriz atraviesa por uno de los mejores momentos de toda su vida en lo personal y laboral, pues recordemos que recientemente ella grabó un tema con Noel Chagris que incluirá en su próximo disco. También concluyó la temporada de la obra Ghost en el teatro. Canta el tema principal de la telenovela Vencer la ausencia y tiene proyectos en la televisión y ahora Sueños en el altar. Sin duda alguna la pedida de mano fue toda una sorpresa para Paulina, al menos así ella lo hizo notar a través de sus redes sociales y se llevó a cabo en medio de una celebración con pastel y adornada con motivos y globos en colores rojos y blancos. Recordemos que fue en el pasado cuando Paulina estuvo mencionando que ella había perdido su amor propio a causa de una relación y en sus propias palabras ella destacó, Yo en realidad tuve una relación bastante tótica y creo que es algo muy común que empiezas a ceder, a ceder, a ceder y que en algún momento ya no te das cuenta en lo que estás metida, cuántos límites cruzaste y cuánto permitiste. Tuve como un momento en la vida en el que sentí que dejé de ser yo, que me perdí un poco. Y bueno, fue una gran lección aprender que para poder compartir con los demás y poder dar amor primero hay que empezar por uno mismo. Y si bien le tomó varios años dejar atrás dicha relación a la estrella de Madre Solo Hay Dos, lo cierto del caso es que ella logró perdonarse y recuperar su amor propio, por lo que ahora puede disfrutar plenamente de su vida. Así que esperemos que la vida le siga sonriendo a esta actriz luego de esa tremenda lección que le tocó aprender luego de esa triste relación, pues siempre debemos tener muy presentes que para poder amar a alguien más tenemos que amarnos nosotros mismos. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.